El día de ayer subí este video ¿Se acuerdan que al principio dije que estaba muy enfermo? Que estaba muy mal de la garganta? Bueno, hoy estoy peor Así que si tengo la voz de una mamá de 40 años Que se pasó toda la vida fumando, es por eso No porque sea una mamá de 40 años Que se haya pasado toda la vida fumando Antes de ir con el video, un gran saludo a José López Blacky Manía y Marco, gracias por ser Miembros del canal, un abrazo a todos El día de ayer, nuestro propio clan, Chupala O sea, se hizo público Y esto hizo que muchísima gente Entrara al clan Amigos, estoy haciendo mi mayor esfuerzo Para hablar de manera normal Pero si hablo fuerte o de manera dinámica La voz se me rompe toda Bueno, en resumidas cuentas El clan fue todo un éxito Muchísima gente entró al servidor de Discord Haciendo que pasáramos de 5900 miembros A casi 6100 Lo que es una completa locura Muchísima gente estaba interesada en entrar al clan Y todavía lo están Y justamente por eso estoy subiendo este video El día de ayer cuando me fui a dormir Y obviamente no podía reclutar mientras que estaba durmiendo El clan tenía todas las plazas llenas Estaba de 27 miembros sobre 27 miembros Y hoy en día, 24 horas después Nos encontramos con el clan a nivel 9 y 27 miembros sobre 42 Haciendo que haya un total de ni más ni menos 15 plazas libres Y ya hay varias personas con más de 1000 de experiencia Y varios locos con más de 2000 Lo que es una completa locura Están cumpliendo su palabra Este clan va a llegar muy rápidamente a nivel 100 Y por eso mismo los invito a todos ustedes Si son jugadores activos No importa su rango, su región, su edad, su género, lo que sea Pueden entrar a este clan Si son extremadamente activos Y buscan un clan que esté vivo Una comunidad activa con eventos constantes Sorteos, entre otras muchas cosas Por favor los invito a unirse a este clan Para entrar a Chupala o CAA Es muy sencillo Tienen que entrar a mi servidor de Discord Entrar al canal de Chupala justamente Y taggarme a mi o a cualquier otro officer Para que los reclutemos a ustedes Eso si, hay plazas extremadamente limitadas Como vieron hay 15 plazas Así que al momento que esté arriba este video Estaré reclutando gente Así que no duden en entrar al servidor E intentar entrar porque vale la pena gente Vale muchísimo la pena Obviamente para la gente que no juegue lo suficiente O no sea lo suficientemente activa para el clan Una persona a la semana será kikiada La persona que menos experiencia haga Así que por favor si no son activos No piensen unirse al clan Porque serán expulsados directamente Y obviamente una vez que el clan se llene Estamos pensando en crear una cantera Pero eso ya sería más adelante Porque por ahora queremos poder ver Si podemos controlar este clan Extremadamente exclusivo Así que únanse que vale la pena Disclaimer rápidamente Para la gente que logre entrar Ponerse el tag de CAA O el tag del clan Es completamente obligatorio Ya que es una forma de reconocer A los miembros del clan públicamente Así que por favor Pónganse el tag si llegan a entrar Por cierto en este momento Se acaban de liberar otras 3 plazas más Así que estamos Bueno, falté muchas más amigos Tenemos 20 plazas Así que únanse y únanse ya amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video